Hoy la calle opina sobre las lluvias caídas en Lanzarote durante estos días. Es un chubasco, esto no es nada, es poco, le agradece la tierra, pero nada. Sí, la he echado bastante de menos, sobre todo para que se llevara la tierra de la Calima, que la verdad que con tanto tiempo con Calima nos está afectando bastante. Por lo que lo veo bastante bien lo de que esté lloviendo hoy y que tengamos este día tan bonito. Son maravillosas, la verdad es que sí, porque daba gusto, no sé si el año pasado estaba todo verde, yo me acuerdo que fui al norte a sacarnos unas fotos ahí con las flores y creo que es muy necesario, es muy necesario para el campo, para todo, la lluvia siempre trae calidad a todo el entorno. Claro que me gusta, porque nosotros vivimos del campo y me gusta que llueva, porque tenemos las papas plantadas y si no llueve no se coge.